¡Suscríbete! 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 Se va a tomar las chicas del club, Se va a tomar las chicas del club. En el club, Se va a tomar las chicas del club. ¡Vamos a tomar las chicas de una junta! ¡A lo que lleva! ¡A lo que lleva! ¡Pues las vacunaciones! ¡Eso es el palco! ¡D.J. y Six! ¡B-Boys! ¡Eso! ¿Cuánta gente la que trae aquí? 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 Esos cuatro bases del hip hop, del hip hop DJs, MCs, grand feeding, break dancing eso es lo que nosotros somos, Ariadna Zameka ¡Yeah! ¿Cuántas vendedores a llevar el hip hop a los mayores? ¡TradeJun Records! ¡La competición! ¡Si todo es que es Chelo Zao, Benis Baird, Monky Black, Black Boy y un servidor, Ariel Feli, Santo Domingo con una fuerte huya. Es tiempo de escuchar un profeta, con un solo santo y sin miedo, vamos para la lenta. Quiero que este mundo se extinque como el manantí, porque no te forme pa' Dios si yo no toco pa' ti. Pero prefieres estar un tiro en tus pedidos y pecados, tú quieres seguir atado, tú estarías atado. Si quieres libertar, ven a Cristo entre la carne, me cuesta la edad, recuerda, Él es la verdad. El que se vea la tierra del padre por el vichero, por el presidente de la prostituta, por el niño huérfano. Por el intelectual, por el delalfabeto, por la gente de clase alta y el que viene de género. Hoy se grabó el famoso antes de la historia, si no es por la oración de mamá Grecia, sería historia. Me apoyó el roto de quien siempre me sienta en el trono ni paró, pero una santa hora de la misericordia. Me ha parado de uno así. Él se mueve a través de mí, mis pasos se dirigen a ti. Porque él me sienta en la santa rueda, si el profesor me entrega a ser por ti. A través de mí. Voy directo a ti. No me hagan si posible de ser dominicano con un fuerte grito. Y mano arriba, puedes acuerdos, quiero que sea un mal asentante. Me levanto para el pelo, estoy loco, vuelvo a volver. Cuando alguna se teca, en la casa de arriba, buscamos el alocón que no emita. Nunca se debilita y hago bocas, vamos a volver. Pero aquí viene una revita. Escuchá, se lo me apago, no caos de casa por bajo. Si la tuve, borraco, 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 borraco. Soy rapero, soy rapero. Soy pa' ti. Soy del sur, yo soy el que suena azul. Con cinco, diez, novia en el sur, va a comprarme ese culi. Si lo vamos con dos, va a ir a la física pura. Consúmelo pa' que pruebe, que hay un celo que se mueve. El montaje, el fotocholo, es tu foto en la fiebre. Ya no me digas pruebe, pa' que no me soportes. Pa' que sigo en tu hogar, cuando en el video te voy a decir. Y aunque no te importe, tómame de jefe. Pa' que vamos caminando, porque estoy muy nervioso. Pa' que no te importe, pa' que no te importe. Pa' que no te importe, pa' que no te importe. Pa' que no te importe, no hay. Oye, en el hombre, amigo, no hay amigo en la calle. Esto es lo que está pasando, entrada en callejón, entrada en bloque, en cara en tío. La realidad de la vida es que no hay amigo. Lo que hay es que mira el rey pa' la mano arriba. Porque si en la calle no hay amigo, cuida tu espalda que el barrio no es amigo. No confíes, no trates ni hable, no quieras ni pregúntes que tú no tienes. La calle se calienta, amenaza los 70. Cuando la moda hippie habla, canta, droga, puesta. Cuando otro uno lo sigue el flenco, el modo a modo lo contiene y la sangre a la vida. Como paso solo por tus redes. Cuidado que cualquiera te agrede. Auchivando los bolsas y se limpio de la pared. Porque si mueres y ves el ego de esta gente que te provoca la muerte. Arda como mi regenta que el amor no entra. Porque la muerte nunca sale. Revolvele cuchillo, manos y recibe su calle. Anoche a Pedro le matan su hermano Pablo. Porque por una hora le dio su alma al diablo. Porque si en la calle no hay amigo, Cuida tu espalda que el baño no es tu amigo. No confíes, no trates ni hable, no quieras ni pregúntes que tú no tienes. Porque si en la calle no hay amigo, Cuida tu espalda que el baño no es tu amigo. No confíes, no trates ni hable, no quieras ni pregúntes que tú no tienes. Porque ahora tú lloras, si anoche te aceleraste. Él te hizo una pregunta y tú por eso lo miraste. Que te espalda con la mano de su tía. Y por ser más guapo bendite con tu familia. Se te cuenta que le dieron por la espalda. Que su mejor amigo le hizo una espalda. El tipo del mundo ahora usa espalda. Porque Superman bajó al barrio con un buen espalda. Yo he visto portar, yo he visto pelear. Yo he visto hermano con el mano de asentino y su mamá le falla. Yo he visto caer, yo he visto pelear. Y vi un hombre que pide dinero, su amigo lo hicieron para decir. Porque si en la calle no hay amigo, Cuida tu espalda que el baño no es tu amigo. No confíes, no trates ni hable, no quieras ni pregúntes que tú no tienes. Amigo, la tabla. Esto es lo que está pasando en el barrio. Está pasando en el tuyo, está pasando en el mío. Está pasando en el que tú tienes tirado. ¿Tú me entiendes? Total. Hace el pavo. Y en la calle, demostrándole que realmente. No hay gente de lo que se llama baby. ¿Tú me entiendes? Niña que yo.